Muchísimas gracias, arrancamos miércoles 13 de junio, un programa más de 90 Magazine, hoy día cargadísimos de información. Les cuento que más adelante hay nueva conferencia de prensa de la selección peruana de fútbol. ¿Quiénes serán los jugadores que esta vez la darán? Tranquilos que esa información la brindaremos en breve. Mientras tanto a esta hora de la mañana nos enlazamos desde el hospital Rebagliati con Karina, porque hay una campaña de dos naciones de sangre muy interesante. Karina, adelante. ¿Cómo estás? Sí, estamos en plena campaña de donación de sangre y me acompaña Guillermo La Rosa. Mucho gusto de conocerlo. Está participando en esta campaña de donación. Sí, estoy muy contento de venir a apoyar acá para donar las donaciones de sangre. Y yo les invito a toda la población que venga a donar, porque es muy importante ayudar al prójimo. Karina. Lo lindo que te cuento, Ernesto, es que Salud, que está organizando esta campaña, está relacionando también el tema de nuestra selección. Porque cada persona que viene acá a donar se va a llevar este regalo, que es nuestra camiseta de la selección, y es una linda iniciativa. Sí, es muy importante, ya que estamos con la fiebre del deporte, de la selección, que nos está llevando a estos sueños tan importantes, ¿no? Por los partidos previos, que están muy bien, están contentos, y después de 36 años estamos en el Mundial, y estamos esperando este primer partido contra el Indamarca el día sábado, y estamos seguros que Perú va a sacar un triunfo adelante, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a ganar el día sábado, señor Guillermo La Rosa? Bueno, uno a cero o dos cero, ¿no? La cosa que ganamos. Y así es. Y vamos a apoyar, vamos a seguir apoyando a nuestra selección, que está muy bien. Karina. También he visto a Lobatón, muchas gracias, muchas gracias. Y acá también he visto a Lobatón, que está ayudando a esta campaña. Dime, Ernesto. No, quería recordarle a la gente que hay una campaña de donación de sangre, que es lo importante, y a todas las personas que vayan y colaboren, se les va a dar esta camiseta especial, ¿no? ¿Me podrías leer lo que dice la camiseta un poco para que la gente tenga claro exactamente a dónde está yendo? Sí, a ver. La camiseta tiene acá salud y dice donante de sangre. Yo soy donante. Hay que entender que si yo dono sangre, puedo salvar la vida de tres personas. El hombre puede donar cada tres meses, la mujer puede donar cada cuatro meses. Y así como, por ejemplo, Laura. Laura, ahorita acaba de terminar ya su donación y tú has donado en total 23 veces. Y ahorita sí, 23 ya. Ya tiene 23 camisetas como en la selección. Sí, ve tu celular, tú tienes un recordatorio cada cuatro meses, viene sacada de salud y dona sangre. Así es, suena. Dos días antes, un día antes. Y ya me preparo para estar lista. Así todas las personas llegan 7 de la mañana hasta 6 de la tarde para poder venir y donar sangre. Vamos a ver si podemos conversar con Lobatón, que está participando. Sí, quería conversar primero con Guillermo Larroza para poder preguntarle, porque él es ex mundialista. Tengo unas dudas ahí que de repente él podría resolverme. A ver, a ver. Acá justo se está tomando foto con la gente. Está ocupado ahí, ¿no? Con las fotitos. Listo. Ahora yo me lo rato unos segunditos. ¿Quiero saber, Karina? A ver, dime Ernesto, repítenos la pregunta que acá ya estoy con don Guillermo. Bueno, quisiera saber cómo ve a esta selección a puertas del partido con Dinamarca. ¿Qué resultado piensa que le podríamos sacar a Dinamarca, hablando objetivamente, ¿no? Pensando en temas directamente de fútbol, más allá de la pasión que sentimos por ser peruanos. No, está muy bien la selección. La selección nos está llevando a creer más por los partidos previos. Que buen resultado. Se ven los chicos animosos. Se ven contentos. Gareca es un entrenador que le ha dado esa confianza. Así que estamos seguros que Perú, Dios mediante, vaya a sacar un buen resultado el día sábado. Así que hay que seguir apoyando nosotros mentalmente. Porque los chicos saben que es muy importante este partido el día sábado, ¿no? Y otra consulta, Karina. Perú, vamos, vamos, ganamos. ¿Cómo? ¿El Batón también va a donar su sangre? Y aparte de la donación de sangre, ¿cuál crees que va a ser los resultados para el día sábado? No, ganamos 1-0. O medio-0, en realidad. Medio-0 que ganemos. Con eso, dinos. Sí, no, quería preguntarle nuevamente al señor Guillermo La Rosa. ¿Cómo se siente un futbolista a solamente unos días de hacer su primer partido de Mundial? ¿Cuál es el estado de ánimo del futbolista en una semana así? Bueno, ya yo, faltando estos tres días, parece mentira. Yo no voy a jugar Mundial, pero me hacen recordar cuando estaban estos dos Mundiales. Ya uno se pone un poquito nervioso, preocupaciones, todo. Pero a la hora de calentamiento, a la hora de salir al rectángulo, al partido, ya uno tiene que dejar todo el nerviosismo porque está preparado para esta competencia, para esta alta competencia, por la experiencia, por todo. Ya cuando entra al campo ya se tiene que olvidar totalmente de todo ya. Pero antes del problema, un día antes del problema, ¿no? Está nervioso, no duerme, te das vuelta y a veces come poco. Y entonces hay reacciones normales, normales. Pero después del partido, antes del partido, entrando al partido ya... Justo tenemos a Gerson Taipi acá también en el set que está listo para también hacer algunas preguntas. Bienvenido, Gerson. ¿Cómo te va, Ernesto? Estoy feliz cumpleaños. Bueno, saludalo a don Guillermo La Rosa, lo saluda a Gerson Taipi, don Guillermo. Hemos visto que esta selección, por ejemplo, al momento de no estar concentrado, no estar trabajando, escucha mucho la música, se distrae jugando entre ellos. ¿Cómo ustedes se divertían en su época mundialista, don Guillermo? Por favor, cuéntenos. Bueno, igual también. No había tanta tecnología como ahora, ¿no? Mucho, nada. Hablábamos más, pero estábamos tranquilos y sabíamos la responsabilidad también del partido. Sabíamos que antes de jugar, la vecina, tu papá, tu mamá, la gente del barrio, todos estaban... Sabíamos que iban a ver partido, ¿no? Así que... Pero la experiencia, uno lo sabe llevar bien, estos negrosismos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, entonces, Guillermo, muchísimas gracias. Karina, ya saben, pueden ir a donar al Hospital Revalidati para poder apoyar esta hermosa campaña. A esta hora de la mañana, Gerson, nos enlazamos con Rusia, ¿dónde está...? No, no lo puedo creer. ¡Jazmín Pinedo, Chinita, ¿cómo estás? ¡Jazmín Pinedo, Chinita, 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 Chinita! Atrás tuyo, pero un poquito grande, como que esa no es la que van a patear, ¿no? Estamos... No, ahorita hemos hecho un stop para comer algo, hemos estado con el recorrido desde muy temprano, acá ya son las 5 de la tarde, en un ratito justamente vamos a volver a las grabaciones, que Alicia Rivero ya está aquí con nosotros, en este momento estamos aquí en el centro de Moscú, esto es uno de los malls más conocidos que están aquí en Rusia, y bueno, la verdad es que estamos súper emocionados porque cada día que pasa llegan muchísimos más peruanos, la gente sigue pasándola rico, la fiesta se sigue armando, todos estamos con una expectativa muy alta, sobre todo con este partido que ya está muy cerca este sábado 16. Ahora, Yasmín, cuéntame una cosa, este cambio de horario a ti que digamos no eres conocida porque te gusta dormir, ¿cómo te ha agarrado? ¿Cómo están los demás peruanos con esto también? Deben estar todos bostezando a mitad del día. Bueno, los demás están tomándose unos traguitos, la están pasando rico y por ahí no lo siente tanto, la verdad es que nosotros nos levantamos muy temprano, estamos grabando aproximadamente 14 horas diarias, estamos tratando de recopilar todo el material que se puede para ir mandando las notas a Latina, porque solamente van a pasar por exclusiva por ahí. Ahora, la verdad es que a mí sí me afectó los primeros días, hoy estoy un poco más tranquila, pero sí me pasé como 18 horas sin dormir, sin poder cerrar los ojos. Oye, y he visto que hay muchísimos, muchísimos peruanos que parece que en este mundial también vamos a ser locales. Escúchame, lo que pasa es que somos los que más resaltan, los más felices, la fiesta la armamos nosotros, bueno, en verdad los latinoamericanos. ¿No es un medio de Ernesto? Ah, no. México, México, México. La invadí a los niños. Así es, todos somos hermanos, todos la pasamos rica. Ojalá estén saliendo de la concentración. Para ti, para ti. Y tú en tanto, te las cantamos aquí. Hasta que todos los mexicanos. ¡Feliz cumpleaños, Ernesto! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hasta los mexicanos. Ya ves con cariño. Chicos, ¿qué tal? Gracias. China, China, pregúntale sobre la selección mexicana. México campeón. Chicos, venga, 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 venga. ¿Quién se anima a venir por aquí? Ya la... Ya... Hola, chicas. ¿Qué tal? Qué guapas. Ah, no. Con razón se movieron, ¿ah? ¿Qué tal, escucha? ¿Qué son las expectativas para este primer partido? Este primer... Sí. Este primer enfrentamiento que van a tener. Alemania, yo pienso que... Vamos por el empate, vamos bien. ¿Van a ir por el empate? No, pues. Tienen que estar más positivos. Sí, venimos motivados por Zague, nuestra leyenda. Vamos. Escúcheme, ¿qué saben de la selección de Perú? Guerrero. ¿Guerrero? ¿Guerrero? Vamos por Guerrero. Llevamos los 10 últimos partidos. ¿Cómo que van por Guerrero? Guerrero, Ruidía. Perú viene muy bien preparado. Vamos contra Dinamarca también. Apoyando. ¡Hermanos peruanos! Esa es la idea, chicos. Muchísima suerte que les vaya súper bien, que esperemos lo mismo pase con nuestra selección. China, ojalá estos mexicanos no sean los que estaban en la concentración de la selección mexicana de hace algunas semanas, que ahí hubo... No, 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 no. Acá están más tranquilos. Hasta el momento están más tranquilos. China, ¿nos podrías mostrar de repente con la cámara para ver exactamente cómo es el lugar en el que están? Sí, bueno, esta es parte del centro. Vamos a darle una vuelta a Guachano. Es un lugar donde hay muchísimas tiendas, algunos restaurantes. Esto vendría a ser como Girón de la Unión. Una cosa así. Están en el Girón de la Unión de Moscú, Gerson. Vemos ahí también que... Una cosa así, más o menos así. China, y me imagino que ahí pasando por la calle, a cada rato debe aparecer uno que otro peruano, ¿no? Porque estamos por todos lados, es la verdad. No, escúchame. Nosotros, como te contaba, somos los que más resaltamos. Estamos por todas partes. Y te decía también que cada día que pasa, llegan muchos más. Vienen de todas partes. No solamente de Lima, de Perú, de todas las provincias, sino también personas que han vivido allá afuera mucho tiempo y se animan a, de alguna u otra forma, acercarse con esa fiesta del mundial aquí a su país. Y vimos también que estabas ayer en un restaurante peruano. ¿Qué tal la comida? Porque los ingredientes deben ser difíciles de conseguir. Pero, pero, ¿lo logran hacer o digamos que por ahí ya, siendo honesta, o sea, no, no, no nos metas un flora tampoco. No, tú sabes que yo soy de buen diente, a mí me encanta nuestra comida. La verdad es que es bastante parecida. Yo diría que un 90%, porque como bien lo mencionas, el tema de los ingredientes complica un poco la preparación, ¿no? Ellos tienen que traer las cosas desde fuera, son carísimas. Pero probé un ceviche, un lomo saltado y una papa a la huancaína y me quedé bastante contenta. Y seguramente un par de platos más, porque tú de diente chico no eres. Yasmín, ¿los peruanos se van a juntar para ver la inauguración de la Copa? ¿Dónde es el punto en el que se van a ver los que no van a ir al estadio para este primer partido de Perú el sábado? ¿Cómo es la organización de la comunidad peruana por ahí? Bueno, el lugar, el que han elegido y que están constantemente visitando y juntándose es la Plaza Roja, que está muy cerquita de aquí. Precisamente en un ratito vamos a irnos para allá para continuar grabando y darle el encuentro a Cris. Ah, ¿verdad? Ahí está. Un turista. Acaba de aparecer. Acaba de aparecer. Un turista. Ya, llegó. Es que él es un turista. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yamín, estoy recurseándome, vendiendo la gorra de Perú. Primero estaba vendiendo caramelitos de lúcuma, ahora está vendiendo gorras. De lúcuma he traído, he traído la gorrita de Perú, la chalina, la gente es muy amable. Traje 100 gorras, primer día me quedan dos. ¿Quedan dos? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Estoy vendiéndola en 150 rublos. ¿China? ¿150 rublos? Sí, 150 rublos. Más o menos, sí. No, le repas que la gente gaste su dinerito. La verdad, me han comprado todo. Pero yo te he visto regalar un par de gorras por ahí también, ¿ah? No, también uno usa su merchandising con las amigas rusas. ¿Yamín? Vienen, se acercan y le pongo su gorrita de Perú, ahí los Perú, ahí los Perú. Dime. Pregúntale al turista Christian Rivero, ¿qué clase de oh se merecerían las rusas que ha visto hasta ahora en su viaje? Él que es tan famoso por esa expresión. Ah, ya. Ernesto dice que como tú eres tan conocido en el tema de la belleza de la mujer, ¿qué le podrías decir sobre las rusas? Muñequitas hermosas. Son chicas muy, muy bonitas. ¿Como las peruanas? Son diferentes tipos, ¿no? O sea, la peruana es como, o sea, es bien claro, es bien marcado el tema. Latino versus esto, la rusas, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo sería su oh? No es con ser el, digamos, ¿no? No todas son así. Del 1 al 10, viendo a las rusas, ¿cómo sería tu oh? ¿La de ahorita? Oh. Nada más oh. Oh, sí, sí, sí. Ah, moderado. Ahí tenemos, hay gente peruana. Mira, justo nos acabamos de encontrar aquí con dos amigas de Perú. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Estamos conectados para la venta matinal con Ernesto Jiménez desde Latina. ¿Dónde le dices? ¿Qué le ha gustado? ¿Le hago chérele a la tienda o no? Ah, sí. ¿Le hago chérele a la tienda? ¿Dice? Así en top y top. ¿En top y top? Sí. Ay, qué linda. Muy bien. Así lo compré porque... ¿Cuál es su nombre? Verónica. Verónica, ¿desde cuánto están aquí en Rusia? Llegamos el 9. El 9. ¿Y qué tal? ¿Se han acostumbrado rápido al clima, el tiempo? Bueno, yo he vivido acá y por eso vine con mis amigos, los he traído. Sí, entonces para mí... Ah, ya, bastante acostumbrada. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Tere. Tere, tú recién has llegado. ¿Qué tal? ¿Te acostumbraste igual? No me chocó mucho. El segundo día ya podía... Chicas, sabemos que hay muchas personas que se han quedado con la... ¿Qué? Me da curiosidad cuando la gente viene desde Perú a vivir en Rusia. ¿A qué? ¿Qué hace? ¿Qué te dedica? Ah, yo vine a estudiar. ¿Qué cosa? Estudié politología. Politología. Tanta falta que necesitamos una politóloga. ¿Y te vienes tan lejos? Sí, pero no, yo vivo ahora en Perú. Ya me regresé. ¿Ah, tú vienes en Perú? Sí, sí, sí. ¿La mamá de ella es rusa? Que no parezca. ¿Y tu mamá vive acá? No, vive conmigo allá. ¿En Lima? Sí. Cuéntame un poco de la sociedad rusia. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde vamos a salir? ¿Qué quieres conocer? Yo quiero conocer sitios nocturnos. Un barcito. Mira, sitios nocturnos por acá. Toda esta zona de acá en la noche se pone bastante bonita, bastante alegrona. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Miren, miren, miren. Caravana. Agarra china de la caravana. Miren, miren para acá. Bueno, como te decía Ernesto, es una fiesta total por todas partes. Nos encontramos con personas de todas partes. Y bueno, acá Cristian sigue preguntando qué va a hacer en la noche. Por esta zona, como comprenderás, viene la gente de Arabia Saudita en Harley Davidson y con limusinas atrás. Es cuestión de presupuesto, nada más. Es cuestión de presupuesto. You're twins. Bien. A ver, atrapa a Cristian, anda, ataca nomás. Yes, yes, yes. Tú me haces de traductora, no, no, quien ataca con, no, Ernestito, por favor. No, de ahí te dan en la casa, no, imagínate. Es como tú, Ernesto, podrías darte una vuelta por acá y seguro te distraerías bastante, pero ya no puedes. ¿Tú crees? No, si lo vemos bastante distraído preguntando lugares nocturnos. Ya vi que tú haces el trabajo de día y él hace el trabajo de noche, ¿no? Sí, estamos ahí intercambiando, estamos ahí intercambiando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, China, vemos que la están pasando recontra mal, que es un trabajo bastante sacrificado y que obviamente van a sufrir todo este tiempo que van a estar ahí. Horrible, horrible, horrible. Sí, sí, se nota. No, la estamos pasando increíble, definitivamente es un placer estar acá, es un honor. Imagínate, después de tantos años poder tener la oportunidad de estar en un mundial. De verdad que es magnífico lo que se está viviendo aquí, la energía, la vibra, y esperamos que todo continúe así, que lleguemos recontra lejos. China, cuénteme una cosa, ¿cuál es el plan ahora? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué es lo que van a cubrir el día de hoy? Bueno, como te decía, hemos estado desde tempranito, ahora nos vamos a ir en este momento a la Plaza Roja, que seguramente ya la cosa se ha puesto un poco más viva. La gente ya se está tomando unos traguitos, siguen conociéndose, están recibiendo a más peruanos. Es más, ¿sabes qué es muy bonito? Que entre todos ellos no se conocen, pero se dan la mano, y si ya sabes qué, puedes irte para acá, oye, yo me estoy quedando acá, no tienes dónde quedarte, etcétera, etcétera. Yo doy la mano, doy besitos. ¿Tú das la qué? Doy la mano, doy besitos, doy abrazos. Hay que contarle que no podemos ingresar netamente a la Plaza Roja, porque hoy día hay un concierto. Hace tres días han celebrado la independencia, hoy día hay un tema de un concierto en la noche, no podemos ingresar a la Plaza Roja hasta el día de mañana. Estamos en torno, alrededor de la... ¡Ay, how are you! Es verdad, oye, ven acá, es verdad, no hemos podido ingresar hasta el momento, ha sido bien complicado, porque como dice Cris, esto ha coincidido, ellos también están de fiestas, y hasta el momento, esperemos mañana ya, abran las puertas para poder ingresar directamente a la Plaza Roja. China, ¿y a qué hora vas a ir a comprarme mis regalos, no? Porque yo me acuerdo que tú me dijiste que me ibas a traer algo grande a Rusia. Mira, ¿sabes qué pasa, Ernesto? No seas materialista, yo acá estoy guardando mucho amor entre mis brazos para llegar a dártelo y darme un fuerte abrazo. ¡Ay, ay, ay! Ya la vi. Bueno, gracias a mí, ya vemos si más adelante de repente nos conectamos, dependiendo de cómo vaya la cosa por ahí en Moscú, Gerson. De hecho, que sí, muchas gracias entonces por la información que nos han brindado desde allá. ¡Ale, ale, ale! ¡Go, go, go! ¡Ale, ale, ale! De esos lindos soles que me tiró la oreja a flores, con el blanco de la suerte. Seguimos aquí en 90 Magas, sí, y ahora sí lo que les estábamos anunciando directamente desde Rusia. Me cuentan que ya comenzó la conferencia de prensa en la que se encuentran Aquino y Pedro Galese. Ahí está Fernando Eguskis. Adelante con la conferencia. Luego ya pensaba en la selección, pensaba en jugar los amistosos. Pude jugar dos por una molestia en el hombro, pero en esos dos partidos me he sentido muy bien. Siento que voy a llegar al 100% al Mundial y lo voy a hacer bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, la pregunta que me dices es, sí, es a veces muy complicado entrar en el segundo tiempo, más cuando el equipo ya está, ya están todos en un ritmo muy intenso, pero creo que uno trabaja para eso, ¿no? Uno trabaja para estar titular y para estar suplente. Yo creo que en cualquier momento me puede tocar, quizás de titular o suplente. Así que nada, solamente acatar las órdenes que me dice el profesor Gareca, ¿no? ¿Cómo están? Saludos a los dos. Para Pedro Aquino, en el caso de tener que ingresar por el primer cambio de Renato Tapia, hay un jugador imposible de no fijarse, que es Eriksen, ¿no? 16 goles en 18 partidos es importante para Dinamarca. O sea, ¿hay algo que se está haciendo para poder anular a este jugador? Y para Pedro Galese, si han revisado ya videos, han analizado al rival. Bueno, de hecho, yo creo que el 11 de Dinamarca o los 23 son muy importantes. Creo que son buenos jugadores. No estamos ahorita pensando en ese jugador que hizo 16 goles o solamente trabajar solamente para él. Yo creo que trabajamos para los 11. Y nada, yo creo que si me toca entrar, tengo que hacerlo de la mejor manera y enfocarme al ritmo de juego, ¿no? Sí, como dice Pedro, nosotros estamos fijándonos en el equipo en sí. Seguro con estos días vamos a comenzar a ver cómo es su parado de ellos, por dónde atacan más o ver las pelotas paradas, cómo la trabajan. Por algo están en el Mundial y seguro que va a ser un rival muy difícil. Para ambos, buenas tardes aquí, buenos días en todo el Perú, estamos en vivo. La primera pregunta para Pedro Galese. Si nos puedes explicar un poco, vimos que llegaban los arqueros primero, por ejemplo, hace un par de días a trabajar. ¿Qué se hace puntualmente con CASE de Carvalho cuando se adelanta un poco al grupo en ese tipo de trabajo? Y para Pedro Aquino, ¿cómo vives estos días de concentración, estos días largos ya? Tenemos más de 10 días acá. ¿Cómo ocupas un poco también tus ratos libres? Sé que están en habitaciones individuales, si eso es bueno o malo para ti. Nosotros tenemos días que llegamos un poco más temprano a las prácticas porque por ahí trabajamos la pelota parada, trabajamos un poco de potencia en el tema de los arqueros. Siempre tratamos de prepararnos así antes porque por ahí cuando llegamos con el grupo no tenemos tiempo y aprovechamos en llegar más temprano a nosotros. Bueno, de hecho en la concentración se vive un ambiente muy bonito, ¿no? Yo creo que muchos pueden decir que aburrido, son mucho tiempo que están sin la familia, sin nada. Pero creo que mi familia ahora son mis compañeros. Tratamos siempre de estar entretenidos en algo, quizás en la chacota. De repente cuando se tiene que trabajar serios y cuando no se trabaja, estar en un ambiente muy lindo, ¿no? Y entonces eso es lo que hago más que todo, que yo me sienta bien acá en la selección, concentrando. Porque como te digo, no es fácil estar concentrando. Y nada, muy bien, ¿no? Gracias. Buenas tardes para ambos, Pedro. Estamos en vivo para RPP, Todo el Perú les escucha, la radio del Mundial. Quería preguntarle primero a Pedro Aquino, ¿cómo llevar este tiempo de preparación, que de hecho ha sido bastante larga, ¿no? Ustedes vienen de una seguidilla de partidos amistosos y una gira que ha sido muy pesada. ¿Cómo lo llevan ustedes, sobre todo los chicos jóvenes que se han incorporado recién a la selección? Y en el caso de Pedro Galese, va a ser muy importante y fundamental tu trabajo frente a Dinamarca en el debut. ¿Cómo analizas ese día? ¿Cómo te imaginas el partido frente a Dinamarca? ¿Y qué es lo que has hablado con Ricardo Vareca? Si nos puedes contar algo, ¿no? Algún detalle o algo que te haya pedido en lo personal. Bueno, de hecho, muy entusiasmado, ¿no? Ya queremos que empiece el Mundial. Sabemos que va a ser una vitrina muy importante para todos, más que todos los jóvenes que son categoría 9.5 o 9.4. Igual todos somos hombres, así que no creo que no hay ningún niño acá. Así que lo llevamos de la mejor manera, ¿no? Muy entusiasmado a que ya empiece todo esto, ¿no? Yo creo que el partido con Dinamarca va a ser muy parecido al de Suecia. Partido duro, intenso. Así que solamente queda mentalizarnos y prepararnos para eso, para poder ganarles. Entonces, no hablamos todavía mucho con el profe sobre eso. Queremos estar más despejados, pero nosotros estamos enfocados en ellos nada más. Buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? Por el fuera de lista de Movistar Perú. Para Pedro Aquino primero, ¿sientes que van a jugar los partidos del Mundial? También, como quien dice, de local, es decir, con mucho público peruano, con mayoría peruana en las tribunas. Esa es la primera pregunta. Y para Piero, curiosidad de arquero, ¿para el debut guantes nuevos o algunos que ya vengan amoldados? Gracias. Bueno, de hecho, nosotros vamos a sentirnos local en todos los partidos, en estos tres partidos que va a ser importante. No te podría decir la cantidad de gente que va a haber en el estadio, pero nosotros como jugadores vamos a ser local todos los partidos, ¿no? Gracias. Yo trato siempre de, bueno, partidos importantes, tener por ahí un guante nuevo, salir a calentar con el guante nuevo y tapar con él. Gracias. Me llamo Trolls Hennexen, soy un periodista del periodico de Wieland Posten en Dinamarca. Para Galicia, en Dinamarca hay especulación de las jugadoras de Dinamarca tienen un avantage físico. ¿Cómo puede Perú parar esto? Y para Aquino, Christian Hennexen, ¿qué piensas de él como jugador y tal vez puedes hacer una relación con él y un otro jugador actual o histórico? Nosotros ya hemos adaptado un juego que es con la pelota, defendernos con la pelota, mover al equipo, así que no tiene caso que cambiemos esa mentalidad. Nos está dando resultados, venimos varios partidos jugando muy bien y yo creo que vamos a seguir así. Bueno, de hecho es un buen jugador, sabemos la característica quizás que tiene como jugador, pero como vengo diciendo yo creo que juegan 11 y no por uno van a ganar el partido, sino por el equipo completo. Así que nosotros estamos trabajando para enfrentarnos a un equipo, no a un jugador. Aquí, Gustavo Echerkis, Direct TV, de Argentina. Galleset, quería preguntarte si hubo algún trabajo puntual con honores de entrenadores de arqueros y si Gareca también habló algo sobre el tema de la altura y del juego aéreo de Dinamarca y para los dos, si pesa de alguna manera el invicto de más de un año que traen antes del debut. Gracias. Yo creo que el físico por ahí, ellos pueden sacar ventaja, pero nosotros estamos preparados para todo. Ya hemos enfrentado a selecciones con su físico que eran superior a nosotros, pero yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos con toda la confianza, ya le hemos hablado con el profe y con los compañeros y sabemos cómo salir a jugar este partido. Yo creo que no es tan importante eso. En este momento nosotros estamos pensando en hacer un buen mundial. Vamos a ir partido a partido y a llegar hasta donde podamos. Bueno, por un lado sí nos sentimos muy bien, nos sentimos muy contentos después de 14 partidos que no venimos perdiendo. Yo creo que ya la selección ya no lo miran por abajo del hombro, lo están mirando de otra manera, una selección muy complicada. Y todo esto creo que nos ganamos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos creo que venimos haciendo las cosas bien, venimos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Así que vamos a seguir así y a seguir sumando 9 a 3. Hola, buenas tardes. Soy Morten Klien, periodista de Dinamarca. Una pregunta para Pedro Gallese. Siguiendo un poco ese tema de la altura, es algo que el seleccionador Danés da mucha importancia a este tema. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido de haber jugado estos partidos ante Islandia, Escocia, Suecia, y a esos otros equipos que tienen una física importante? ¿En qué se ha mejorado el Perú en estos partidos? Sabemos que Dinamarca por ahí va a querer imponer eso, va a querer imponer su estatura. Pero nosotros ya venimos enfrentándonos equipos con esa estatura, con ese físico. Y como le dije hace un momento, tenemos que defendernos con la pelota, ser inteligentes para no hacer faltas. Y así vamos a sacar el partido adelante. Acá. Buenas tardes, Juan Pablo Coronado de WinSports Colombia. Estamos en vivo y en directo para Kick Off, del canal que todos queremos. Para Pedro Gallese, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Perú en este Mundial? Avanzar de ronda, llegar al cuarto partido, en fin. ¿Cuál es el objetivo de Perú en esta Copa Mundial? Y para Pedro Aquino, bueno, ¿cuál es la clave para poder comenzar ganando ante Dinamarca? La clave futbolística, claro. Gracias. El objetivo de Perú es primero pasar a la siguiente fase, ir partido a partido, pensar partido a partido. Y eso va a ser, creo, la clave para que nosotros nos hagamos fuertes cada partido, claro. La clave para Perú, yo creo, de que va a ser partido a partido, como dice Pedro. Primero pensar ahorita en Dinamarca, enfocarnos 100% en Dinamarca, y ya luego pensar en el segundo partido, que es Francia, ¿no? Pero vamos a ir primero por Dinamarca, que va a ser el partido muy complicado y se va a estudiar muy bien para ese partido, ¿no? Bien, compañeros, ha sido el final de la conferencia de prensa de Pedro Galese y de Pedro Aquino. Los dos Pedros de la selección que se han juntado el día de hoy para hablar con los periodistas. Seguramente vendrá una fotografía que normalmente lo que se hace al cierre de las conferencias. Vamos a ver si alguien trajo alguna camiseta por ahí, la fotografía de rigor, y ya se los están llevando para que continúen en la concentración. Nosotros iremos también con ellos porque Latina es el canal del mundial y tiene la posibilidad de conversar con ellos ya en exclusiva después de esta conferencia de prensa. Ernesto, te mando un gran abrazo, feliz cumpleaños. Sé que la estás pasando chambeando, así que te mando un abrazo desde acá, desde Moscú, con toda la gente de la selección. Nosotros seguimos en nuestra labor. Suerte, chicos. Hablamos. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, vemos que es un tema con el que Dinamarca está pensando jugar a favor, el tema de la estatura, ¿no? Sin embargo, Perú viene jugando ya frente a algunos equipos que también pensaban que la estatura iba a ser una ventaja para ellos. Lo vemos desde el repechaje, ¿no? Cuando veníamos a jugar contra Nueva Zelanda. ¿Cómo se llamaba el famoso futbolista de Nueva Zelanda, el delantero del que tanto hablaban, que supuestamente nos iba a meter un montón de goles? ¿Tienen el nombre por aquí, alguien? No, Eriksen es el de Dinamarca, que también están hablando de él, ¿no? Cuando jugamos con Argentina nos hablaban de Messi. Cuando jugamos con Colombia nos hablaban de Falcán, nos hablaban de James. Cuando hemos jugado con Dinamarca nos hablaban de este... Woods, ahí está. Cuando jugábamos con Nueva Zelanda nos hablaban de Woods. Y siempre la gente pensaba que la altura, la altura. Cuando hemos tenido el encuentro contra Suecia también mencionaron la altura. Escocia altura. La verdad es que Perú le responde a la altura siempre con el toque bonito a ras de suelo que venimos presentando. Y que ha funcionado y que sabemos que este fin de semana en este debut mundialista también funcionará. Nos vemos una pausa comercial. Y ahora venimos con más aquí en 90 Magazine en Modo Fútbol. Un día antes del estreno o de la inauguración del Mundial de Rusia 2018. Ya venimos. Y todavía no ha llenado su álbum. Ahora es el momento de hacerlo porque los peces han bajado. Las figuritas ya no cuestan lo de antes. Y vamos a conocer un poco más de cómo anda ese mercado en el siguiente informe. Adelante. Si usted fue uno de los hinchas que hizo largas colas por comprar el álbum Panini. Donde sale nuestra selección costándole 25 soles el de tapa gruesa y el paquetón de figuritas a casi 300 soles. Mejor tome asiento porque se puede caer de espaldas al enterarse que ahora prácticamente los regalan. Esta noticia se volvió viral emocionando a aquellos que no tuvieron la oportunidad de obtener su álbum por el alto costo. Sin embargo, esta noticia provocó que los ejemplares volaran como pan caliente. Y es que en la página web de esta tienda figura el álbum de tapa gruesa a un sol cada uno. Mientras que el de tapa blanda a 50 céntimos y el paquetón de figuritas a solo 100 soles. Y es que esta no ha sido la única rebaja del conocido álbum. Ahora en los lugares donde los vendían a 25 soles están a casi mitad de precio. Hay los dos modelos, delgado y tapa dura. ¿Cuánto está ahorita el de tapa dura? 15 soles. ¿Y antes? Hasta 100 soles llegó. ¿Hasta 100 soles? ¿Y el de tapa blanda? 20 soles. 20. ¿Y ahora cuánto está? 5 soles. ¿Y el de acá el paquetón de las figuritas que todo el mundo se peleaba por...? Claro, ahora ha bajado, pero ahora está a 150 soles. ¿Cuánto están vendiendo el paquetito de figuritas para el álbum Panini? 2 soles. ¿2 soles? ¿Y cuántas figuritas vienen? 5. ¿Y antes cuánto estaba? 3 soles. ¿Ustedes tienen esa promoción que están los supermercados vendiendo a un sol el álbum tapa dura? Por eso ha bajado, por eso. A raíz de la promoción que han hecho en las tiendas ha bajado el precio. ¿Cuántos álbumes calculó usted haber vendido de tapa dura? Así, aproximados. Aproximados de tapa dura, mil. Mil. Y pensar que hace unos meses la gente se amanecía y hacía largas colas para poder tener un álbum. Es muy caro, encima casi una colas, y bueno, a ver, la mitad se ha quedado sin álbum. Eres un mentiroso, eres un mentiroso. Claro. Porque a mí me han dicho que hoy día tenía que venir para comprar una cosa que se hacía larga. ¿El álbum lleno? 750. 750 el álbum lleno. Y es que no solo el precio del álbum estaba por los cielos, sino que luego de la suspensión de Paolo Guerrero, la figurita del jugador llegó a sobrepasar su precio real, que era el de 2 soles. ¿Cuánto puede llegar a costar esta figura de Paolo Guerrero? 20 soles. Ahora la de Paolo Guerrero la puede comprar a solo 5 soles en el cruce de la avenida Bancai con Nicolás de Pierola. Y completar su álbum le saldrá a mitad de precio. La fiebre coleccionista incluso ha provocado hace unos días en Argentina que una banda de 5 ladrones totalmente armados robara más de 600 cajas de figuritas del Mundial a una imprenta. Un robo millonario, Romina. Un robo donde se llevaron, por lo menos en pesos, por el valor de las figuritas, más de 8 millones de pesos. Se llevaron un palet entero con más o menos 650 cajas, que tiene cada caja mil figuritas. Así que estamos hablando de un valor aproximado de 8 millones de pesos. La locura mundialista ya no tiene límites y en nuestro país elaboraron su propio álbum. Ahora, ¿cuáles son las otras alternativas que han salido para gente de repente que no le alcanza a comprar el álbum oficial? Mire, los dos salieron al mismo tiempo. Este es de Tres Reyes. Esta es la caja, está a 38 soles. El sobre cuesta un sol y el álbum está a un sol 50. Pero lo que acaba de salir al mercado hace unos días y made en Perú es este álbum color dorado. El que ha salido recién hace unos cuantos días es este álbum de acá. Bien, acción. Claro, este es el álbum y estas son las figuritas. ¿Y cuál es la diferencia de este álbum con los dos ante el otro? Viene el jugador en acción y acá tiene los últimos convocados. Esto es lo que recién ha salido. Acá están los que no tienen lesión, los que sí van a jugar. Los que van a jugar el mundial. El nuevo álbum cuesta un sol. Un sol. El sobre está un sol y la figurita 5 por un sol. Mientras que Panini en unos días, según los comerciantes, enviarán las figuritas de los jugadores que han sido convocados y que jugarán este mundial. Es decir, que mientras nosotros ya actualizamos el álbum, el ejemplar autorizado aún está en camino a serlo. Así que ya no hay motivo para que no pueda tenerlo en casa. Ahora, pues, me gustaría ver a toda esa gente que se volvía loca, que golpeaba tiendas, que se metía a robar kioscos. Habían personas que llenaban el álbum y, de alguna manera, salían y lo vendían ya lleno para que la gente no tenga que estar juntando figuritas ni nada. Y hay unos precios que, pues, ustedes no se pueden ni imaginar. Sin embargo, ahora parece que la fiebre bajó, la temperatura se redujo, se han tomado su pastillita para la fiebre y el álbum ha agarrado un precio más natural, ¿no? Más normal, para que la gente lo pueda juntar hasta nuevos álbumes. Hemos visto ahí el álbum de las figuritas de los jugadores en acción con los últimos convocados ya sin lesionados y con los que, bueno, tuvieron que regresar a sus casas con la lista oficial. Eso para los que están todavía interesados en los álbumes. Mientras tanto, aquí tenemos algo de comida australiana, porque en las últimas semanas hemos ido conociendo un poco más sobre los rivales de Perú. Cuando jugamos con Escocia tuvimos comida escocesa. Cuando hemos sabido de este encuentro que se venía contra Dinamarca tuvimos comida danesa. Ayer tuvimos algo de comida francesa para ir viendo un poquito más de cómo son nuestros rivales, cómo se alimentan. Y, bueno, entenderán que en el Perú es un poco difícil conocer o encontrar comida australiana. Pero nuestros amigos del restaurante El Australiano de San Miguel nos han traído algunas cosas para que podamos degustar y podamos entender un poquito más. No vamos a conocer muchísimo de la comida australiana porque ya saben, los ingredientes son un poco difíciles. Pero vamos a darnos una idea de qué van a comer estos australianos contra los que nos vamos a enfrentar. Eso en algún rato, porque lo que sí es que estamos enlazados a esta hora de la mañana directamente con Australia para ver cómo viven los peruanos. La pedia del partido es más de la media noche por ahí y estamos enlazados con Selene Ugarte. Selene, buenas noches para ustedes. Buenas noches, Selene. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? ¡Aquí estamos! ¡En la Australia! ¡En el aire! ¡En el sur de Australia! ¡En el sur de Australia! ¡Peruanos y australianos! ¡Aquí en los Unidos! ¡Aquí en los Unidos! ¡Aquí en el logro de Perú y en el mundial! ¡Y que vaya súper bien! Selene, veo que tienen ahí un par de infiltrados australianos que están metidos en la concentración peruana. ¿Cómo funciona eso? Tenemos acá a Amanda, Patrick y Carl. Selene, y vemos que tienen una camiseta muy curiosa, ¿no? Mitad peruana, mitad australiana. Eso lo han hecho ustedes, lo están metiendo por allá. ¿Cómo es el tema? ¡Yay! A la mitad, les gusta la mitad Perú, porque también estamos dejando, estamos reunidos aquí, estamos dejando por los dos equipos, que vayan bien para los dos. Pero por supuesto, nosotros venimos Perú, ¿no? ¡Yay! Selene, esa camiseta la han comprado, la han hecho, ¿cómo la han encontrado? ¡Dímelo Jesús! ¡Gamarra! ¡Gamarra! ¡Exacto! ¡Gamarra! ¡Toda la caña en el fondo! ¡Todo se puede hacer de gamarra! ¡Gamarra! 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 Oye, Selene, ¿cuánto tiempo tienes viviendo tú en Australia? Adelaide. Yo hoy tengo un 15 minutos, acá. ¡Guau! Muchísimo tiempo. Y luego tenía dos años. Una consulta, ¿y cuando jugó Perú con Nueva Zelanda, que muchos peruanos viajaron de Australia a Nueva Zelanda para ver el partido, ¿ustedes también viajaron? ¿Tuvieron la oportunidad de hacerlo? ¡Claro! Estuvimos, Sandro, Iván, mi esposo y yo estuvimos ahí en Lucila. Y nos entrevistaron, bueno, estuvimos cantando en un pub en Lucila, canciones mi boya y nos filmaron de latina. Estuvimos en todos los canales, salimos por diferentes canales en todos los países y nos dijeron todos los peruanos que estábamos famosos por todos lados. Fue lindo, una experiencia inolvidable. Pero a tantos peruanos los míos y gozando, estando juntos, alternando y gozando ese triunfo de estar allá. Era pero precioso. La verdad es que hemos visto las imágenes y claro, Perú está jugando casi de local en donde sea que va, ¿no? Ahora, quisiera hablar con nuestros amigos australianos, peruanos, que están por ahí, con la camiseta dividida. Por ejemplo, ¿a quién van a apoyar? Ahí está, los voy a comprometer. ¿A quién van a apoyar ellos cuando juegue Perú contra Australia? ¿A qué gol van a gritar? Perú, 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 Perú. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre? Brad. Brad, Brad, I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Cuando Perú juegue contra Australia, ¿cuál es el gol que vas a gritar más fuerte? Australia, por supuesto. Brad. Brad. Brad, ¿cuál es el final de la temporada? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? 2-0 dijo yo creo yo creo que Brad no va a cenar esta noche va a salir la invitación ¿cómo se llama nuestra amiga australiana que está con la camiseta ahí mitad peruana, mitad australiana? Samantha ¿qué es tu nombre? Samantha I have a question for you who do you think is going to win this game this Australia vs Peru game please say Peru ¿quién crees que va a ganar? no, pero no entiendo una cosa ustedes se han juntado con el enemigo ahí ¿para qué? si les están tirando la compra oye tenemos que ser donde se viene y que vamos a mostrar la cosa amigo ah, caleta claro no importa no importa Samantha Samantha I guess you've tried peruvian food creo que has probado la comida peruana ¿qué platos te gusta más? Es el baile de la oreja, si lo escuchas no lo dejas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Le gusta el ají de gallina Ah, le gusta el ají de gallina Le gusta el ají de gallina mucho Selena, una consulta, hemos tratado de buscar comida australiana aquí en Perú Ha sido difícil, hemos encontrado algunas opciones Pero tú nos podrías decir de repente, tú que dices ahí ¿Cuáles son los platos típicos australianos? Por supuesto, canguro a la parrilla Una suela completamente sin ningún condimento en la parrilla Y el par, el par, el par Y ahí probablemente es una pintura de party o verduras Pero, bueno, los australianos fatalmente o desafortunadamente No tienen o usan condimentos Entonces, a veces es delicioso Pero para nosotros realmente no nos agarra Bueno, claro, el peruano siempre trata de poner su comida por encima Y no encontramos algo que nos guste como nos gusta lo nuestro Muchísimas gracias, Selena, a todos ustedes por el enlace A los infiltrados australianos Y nos vamos cantando una cancioncita, ¿qué te parece? Cantemos algo para la selección Muchísimas gracias, Selena, por el enlace Muchísimas gracias a Selena Nosotros nos vamos a una pausa comercial Pero tranquilos que tenemos mucho más enlaces en esta prega Porque mañana arranca el Mundial de Rusia Y aquí en 90 Magasín Lo estamos viviendo desde ahora Pausa y vinimos con más No se vayan Se cae, se cae, se cae Bueno, mañana se inicia el Mundial de Fútbol y Latina El canal oficial del Mundial Ha hecho una cobertura extraordinaria Que comienza a las 8 de la mañana Les llevaremos la mejor previa con enviados especiales Y a las 9 y 30 de la mañana También tendremos mucha información Recuerda que a las 10 se inicia la Copa del Mundo Con un partidazo entre Rusia y Arabia Saudita Así que ya sabes, vas a vivir el mejor mundial Por supuesto, el más esperado por los peruanos Aquí en Latina El canal oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018 Pero les cuento otra cosita Porque ya está haciendo frío La gente ya está buscando cómo abrigarse Están viendo cómo no enfermarse Porque la temperatura ha bajado de sobremanera Ustedes quieren saber cómo se pueden abrigar Pero todavía alentar a la selección Porque recuerden que los partidos son muy temprano ¿Quieren estar en sus casas tapaditos Con una frazada de la selección peruana? No se pierdan la siguiente nota Puede que este sea el invierno más crudo Que haya vivido el país Pero los peruanos parecen no sentir el frío Porque el amor por la blanquirroja nos mantiene calentitos Porque la pasión ha llegado hasta nuestros abrigos Las prendas mundialistas para esta temporada Están teniendo gran salida en gamar Gorros, ponchos, zapatitos, bufandas y hasta polerones Para los ingreídos de la casa Se venden al por mayor y menor ¿En cuánto están las chalinitas? 15 soles La tenemos desde 15 soles Los gorritos a partir de 10 Este 12 y este 10 soles Son bien abrigaditos para el frío Son bien abrigaditos Este es más abrigado que este Y sirve para todas las edades de niños Hasta adultos también Esto lo tienes desde 15 soles El precio de 20 soles Y el precio de 15 soles Ese negrito con el escudo nacional, por ejemplo 15 soles Están escaseándose, por si acaso Están llevando todo para el frío Para el viaje Los que viajan allá Están llevando las chalinas Los gorritos, los calentadores También están llevando Los boxers de Perú también Que están acá Las casacas y poleras Son otras de las favoritas Para este otoño invierno Donde todos nos sentiremos en Rusia Mientras vibramos con los partidos De alta intensidad Bueno, aquí les presentamos Las casacas para niños Que están a 35 Y las para adultos Y después están a 45 Ahí tenemos poleras de franela En esta calidad Es algodón, franela reactiva ¿Qué precio encontramos estas poleritas? 35 soles las poleras Por este momento es la furia del mundial Tenemos todos estos modelos de acá Están saliendo bastante las poleras Como ves hay tres colores Con motivo de Perú Todo con motivo de Perú Para que la gente A su color que él desea ¿Qué precio las encontramos? A 40 soles Los más chiquititos de casa También estarán abrigaditos Con estos conjuntitos Que tienen a nuestro capitán Paolo Guerrero Como protagonista indiscutible Tenemos de franela Puedes usarlo hasta los ocho meses Como quieras Acá lo puedes ver Pantalón Polito Polera 10 soles en oferta Para que lo lleves También es en oferta Franela Hasta los seis meses Lo puedes llevar 10 soles el precio 10 soles el precio Cualquiera de los tres Sí Y este es más para calle Los tenemos hasta los seis meses En algodón yacar Trae el polo El pantalón La polera Y sus zapatos El precio es de 45 soles En cajita Lo puedes llevar para regalo Los zapaticos Los tienes en 3 por 15 Y 6 soles la unidad Tienes para niño y para niña Y para los más grandecidos También hay buzos térmicos Tenemos estos conjunticos Del mundial En abrigaditos Ahorita por la temporada Del frío En 45 soles Tenemos este otro modelito Igual en 45 soles Franelado Hay varios modelitos Mi linda Te invitamos Ahí está Llegate los pochitos Que son para los niños Y para las niñas Precio barato Para el frío Nomás A 18 soles Bastante está saliendo Por el frío Ahorita Para el mundial Que vamos a ir con fuerza Vamos a ganar Un mensajito para la selección Para la selección Lo que más le decía Es a Paolo Guerrero Que salió inocente Y todo Y nos llega al mundial Con fuerza Y vamos a traer la copa Así que ya lo sabe Si quiere alentar a la selección Pero llevar solo la camiseta Lo hace morirse de frío En Gamarra En Gamarra Encontrará mil y un opciones Para combatirlo Como un verdadero hinche Llegamos al mundial Chalinas Chuyos Casacas Atenemos la francesa La famosa beterraga Remolacha Como le quieran decir Y en el australiano La sirven así Ellos han hecho una combinación Con Papa Guayra Un poco para meter el tema peruano Pero curioso el tema De que le metan La beterraga A la hamburguesa La verdad que no Se me hubiese ocurrido Pero todos los días Uno aprende algo nuevo En el enlace que hicimos Con Selene Ella nos comentó Que allá hacen A veces canguro A la parrilla Aquí el canguro En el Perú No lo tenemos a la parrilla Pero lo tenemos En el parque De las leyendas Y ahí está Carla Atencio Que nos va a hablar Un poquito más De estos animalitos Adelante Carla Hola Ernesto Muy buenos días ¿Qué tal? Te cuento Estoy en el parque De las leyendas Y he venido a conocer Un poquito más Sobre Australia Con uno de sus animalitos Más representativos Que es el canguro Bueno como estamos Ya listos para el partido Con Australia Que será el 26 de junio En Sochi Pero antes de eso Hemos querido venir A conocer A estos animalitos Tan tan lindos Son súper tiernos Súper fuertes Y también son herbívoros Estoy con Carla Ramírez Que ella es su Es su veterinaria Y nos va a contar Un poquito más Sobre ellos ¿Qué tal? Muy buenos días Sí, ahorita contamos Estamos en el ambiente De los canguros Contamos con seis ejemplares Tres de ellos son machos Y tres de ellas son hembras La diferencia básica Y bastante llamativa Es para empezar El color El macho tiende a tener Un color rojizo Y la hembra Un color gris También aparte de eso Podemos determinar Que la altura Va a hablar mucho De la especie Los machos llegan A medir hasta Más o menos Dos metros De altura Y las hembras Hasta metro cincuenta Nada más Algo bastante Característico de ellos Es la reproducción Como les había dicho Tengo seis ejemplares En este momento Pero tengo uno En un marsupio Que está ahorita En la bolsa De la mamá Ah, un bebito Como sabemos Los canguritos Tienen una bolsita Sí, tienen una bolsita Donde crece el bebito Después de que nace Pasa más o menos Ocho meses ahí No sé si estamos viendo Ahorita en pantalla Está el bebito Que se ha metido De cabeza Están ahí sus patitas Y la mamá Está echada con él Este bebito Más o menos Tiene cuatro meses No sé si nos puedes contar Carla más Sobre este pequeño Sí, bueno Ellos nacen bastante pequeñitos Como aproximadamente Tres centímetros Luego completan Su desarrollo En el marsupio Que es la bolsa De la mamá Y más o menos A los cuatro meses Comienzan a sacar la cabeza Luego de esto Ya aproximadamente Cuando cumplen Los nueve meses Ya comienzan a salir A entrar Hasta que vayan Copiando todos Los comportamientos Del grupo Y comienzan a comer Carla, una consulta ¿Cuánto llega Sí, Ana Te escuchamos ¿Cuánto puede llegar A saltar un canguro? Porque son conocidos Por eso Porque son bastantes saltarines ¿Cuál es la máxima altura Que puede agarrar Un canguro macho adulto? Bueno Puede llegar a saltar En altura Más o menos Unos tres metros Y en longitud Unos nueve metros Y alcanzar Más o menos Unos sesenta kilómetros Por hora Ah, o sea Que son animales Bastante rápidos Y tres metros de altura Me imagino que Las rejas deben ser Bastante altas No vaya a ser Que se las huelen Sí, son rápidos Y además Son súper fuertes Tienen las patas De atrás Súper poderosas Con ellas Se defienden En el caso De algún ataque Y bueno La cola Que es también Bastante larga Los ayuda A mantener El equilibrio Ahorita ellos Están Un poco Ya Digamos Es su hora De dormir Porque se despiertan En el amanecer Y luego después Descansan hasta El atardecer Donde se vuelven A levantar Pero sí Definitivamente La cola Los ayuda En estos grandes saltos Que justo Estamos conversando Claro Ahora Una consulta más Evidentemente Sí No, te escucho Te escucho Ah, ok Básicamente Los rasgos Más característicos Son estos Que llegan A saltar En alturas Bastante altas Aquí las barreras Son también Bastante altas Pero necesitan De una distancia Bastante larga Para poder saltar La altura que desean Que son los 3 metros Más o menos No van a saltar 3 metros en seco Claro Tienes razón Tiene que tomar vuelo ¿No? Tomar vuelo Como cualquier Otra criatura Bueno Muchísimas gracias Carla Por el enlace Directamente Desde el parque Las leyendas Ya saben Si quieren conocer Ustedes En vivo Y en directo A los canguros Pueden ir Al zoológico Ahora sí Continuamos Con más Aquí en 90 Magazine Pero luego De la pausa Ya venimos con más No se vayan En Moscú Se comienza a vivir La fiesta Ya esta semana Pero hay un lugar En el Perú Donde se vive la fiesta Todas las semanas Y es en Iquitos Porque el calor Hace que uno quiera Celebrar Y celebrar Y no parar De hacerlo Conozcamos más De las noches Y los días En Iquitos Highlights Es de lejos La ciudad Del encanto La ciudad Que de día Trabaja Y de noche Disfruta Iquitos La isla bonita Hoy nos muestra Sus dos caras Su gente Su costumbre Sus necesidades Y sus noches Y sus noches De diversión Belén El barrio Más famoso De Iquitos Y también Uno de los Más humildes Tiene un puerto Al que llegan Alimentos De distintas Partes De la selva Para abastecer El pequeño Mercado De la zona Aquí En vez de Carretillas Para transportar Del puerto Al mercado En la mercadería Existen Estos hombres Realmente Fuertes ¿Cuántos kilos Se está cargando Más o menos Ahorita 90 kilos 90 ¿Y por cada costal ¿Cuánto le paga? Un sol Un sol Ahorita tiene Cuatro soles Así Hasta arriba Hasta el mercado Sí Señor Usted con la cabeza Nomás está cargando ¿Cuántos kilos Está cargando? 100 kilos ¿100 kilos ahorita? Algunos Pueden llegar A cargar Más de 100 kilos Para poder salvar El día Y llevar algo A casa Belén También considerado La Venecia Amazónica En tiempos de lluvia Se ve realmente Afectado Sus pobladores Se transportan En canoas Construyen Puentes improvisados Y los comerciantes Invaden la plaza De este lugar ¿Por qué motivo Está vendiendo Ahora aquí En la plaza? Porque esto es una plaza ¿Es cierto? Sí Es que cada año El agua ya sube Ya viene el agua Es la inundación Y ya pues Todos los Vendedores Y a los que están Más al fondo Y ellos también Van avanzando Van viniendo Para acá nosotros ¿Y qué tal? ¿Cómo es la venta? Uy señorita No, es Es un poco bajo No, es igual Cuando estamos Para allá El río Italia El río Italia En tiempos de lluvia Llega a inundar La parte baja De Belén Dejando a muchos Sin puestos de trabajo Y a otros Sin hogar Este es el agua De río Italia Y cuando va creciendo Prácticamente Inunda La mitad De esta casa Como la marca Que le gusta Está podrido Miren 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 O sea que en cualquier momento Esto se puede caer Exactamente Viene un viento Normal Pues cuando truena Nosotros salimos afuera El agua del río Llega a tapar Todo el primer piso Un metro más De este le da O sea Piso y medio Así le da Muchas de estas familias Esperan ser reubicadas Antes que el río Vuelva a arrasar Con sus hogares Esta es la lucha De la época de lluvias Mientras que la otra Cara de Iquitos Nos muestra Sus noches de diversión Como la que ofreció El exclusivo Hotel Double Tree By Hilton Ubicado en la plaza Principal de la ciudad Entre danzas Y costumbres De la selva El Hotel Double Tree Donde se hospedan La mayoría de extranjeros Por contar con cómodos espacios Se daba pase A una larga noche De celebración Aquí se disfruta Calecitos Todo lindo Maravilloso Y como la noche Recién empezaba La discoteca Noa Una de las más visitadas Nos recibía Con música en vivo ¿De qué hora Empieza la cuerda acá? No sé 10 de la noche Por las 10 de las 8 Fin de semana Empieza desde las 6 De la tarde Y siempre La música Es el vivo Sí Asimismo Los famosos complejos Que pueden llegar A albergar Un fin de semana Hasta 5.000 personas Al ritmo De sus agrupaciones Como Lava Levan Sin duda Noche en Iquitos ¿Cómo celebran? ¿Cómo están? Pero ahí Eternamente animados Alrededor de 5.000 personas Dice que por fin de semana Vamos a una pausa Y seguimos con más Aquí en 90 Magasin No se vayan Baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta La música en mi selva Bienvenidos de vuelta A 90 Magasin Y seguimos conociendo Un poquito más De la comida australiana Y tenemos esta torta Pavlova Que ahí Como la ven Está bastante adornada Es una torta A base de merengue Me comentan Rellena de crema Chantigui Y queso crema Y perfumada Con vainilla Y lima Y acá arriba Tiene una decoración Con moras Con fresas Se ve bastante Interesante Y pintoresca La torta Ahí como para Como para invitarle A los compañeros De la selección peruana Para que sepan Más o menos Que van a comer Ese día Los australianos Contra los que jugaran Vamos ahora A enlazarnos Directamente De las calles de Moscú Con Roberto Cruzado Que se ha encontrado Con algo muy particular Por ahí Adelante Roberto Este es otro instante Importante Que el fútbol Nos permite Australia Y Perú El intercambio De las chalinas A ver En esta previa Del partido Vamos a ver Estamos anticipándonos A lo que va a ser El partido Del día 26 Ahí está Arriba Perú 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 Pero hay otra cosa Que los preocupa más Y es que no saben Todavía no tienen idea Que regalarle A papá Por su día La gente anda Por todos lados Diciendo Que le puedo dar No le puedo regalar Una corbata más Un par de zapatos más Porque le he dado Como 30 Quieren saber Que regalos mundialistas Podrían encontrar Para sus respectivos padres No se pierdan La siguiente nota Adelante Encontrar el regalo Perfecto para papá Puede convertirse En un dolor de cabeza Pero con estos Obsequios temáticos Mundialistas No hay pierde Así que si este domingo Quiere sorprender Gratamente a papá Y de paso Motivarlo Para que vea El mundial Obviamente Por la tina Tiene que darse Una vueltita Por Gamarra Y el mercado central Dos pueblos Papá no tiene pierde Y mira esto Que bonito Un polito así Bien elegante Pero bien peruano ¿Cuánto cuesta Mi hijita ese polo? El polo le vale 45 Si el jefe del hogar Tiene un estilo Más elegante O formal Obligado Una corbata Es ideal para él Pero obvio Bien peruana Como nuestros seleccionados El mejor regalo Para papá Es una corbata Y que mejor regalo De regalarle Una corbata de Perú 15 por mayor Y 35 la unidad Si el papi Tiene el alma Joven O achivolado Estas gorras Y chalinas Le encantarán También tenemos gorra Para que lleve Para su papá Tenemos las chalinas También que han llevado Muchas También gorritos La bordada Están en 20 Y así En 15 ¿La chalina cuánto cuesta Por ejemplo? Así Está en 18 Fíjate si la toalla De tu daddy Aún tiene felpa Y si no Cámbiala por esta Super patriotas Regálele a papá Una toalla A solamente cuánto 32 soles ¿Verdad? Ahora que si papá Es de aquellos Que celebran su día Y los goles Como fiesta patronal Tome nota Porque este casco Cervecero El porta whisky O este original Portachelas Para que compre Las 3x10 Y una de Yapa Son los regalos Ideales Tenemos también acá El portachelas Mira Va a comprar la chela Vine y le invito A los amigos De acá saca Saca cereza Pero todo con Perú Tenemos también Está costando 25 soles Caco chelero Ah Mi papá chelero Y ahí es un mocioso Que no le gusta Está sirviendo Se agarra Se agarra Comienza Y si quiere parar De tomar Y sigue bailando Toneando Para no desperdiciar El tiempo O sea sigue bailando Toma y va tomando Y bailando El cajito está 30 soles Sorpréndalo también Con un desayuno Bien peruano Esta taza para su café O estos vasos Para unos jugos saludables Son lo que usted Debe regalar Tenemos los vasos El tridimensional Mira, mira El vaso tridimensional Mira, gira, mira Es un vaso Para que encima Todos sus jugos Y los jugos especiales El jugo de terrado Todo lo que quiero Ahí está ¿Cuál es el vaso? 12 soles Tenemos el taza 10 soles El cafecito 10 para el cafecito El otro vaso Que es así Para tu jugo Todo Mira, con la selección 1 de la mañana Ahí está la carrega Pensando, pensando Para los papis coleccionistas Puede regalarle Estos muñecos de cerámica De cada uno De nuestros jugadores De cerámica Hecho por los presos Si es muy hincha Puede regalar la colección completa Tenemos la mascota Los jugadores Que como guerreros Que están de moda Todos se lo dieron 20 soles Y si es de los desordenados Que pierde los papeles Para que guarden sus documentos Acá título de propiedad El carro Todo Acá tienen para guardar documentos Con referencia a Perú 2018 Porque va en la oficina Lleva su portadocumento Está bien bacán El hombre va bien elegante Con Perú Tenemos también acá 10 soles Baratísimo 10 soles Mira 10 soles portadocumentos Mira Y tiene 9 de Guerrero Seguimos avanzando Por el Girón Paruro Y encontramos Estos divertidos case Para celular A solo 10 soles Un regalo perfecto Para papá También sería Poner bonito Su celular En modo mundial Con estas carcasas Que cuestan solamente 10 solcitos Ahora llegamos Hasta Gamarra Donde nos llamó La atención Estas novedosas Mochilas Y morrales mundialistas Una buena opción Para regalar a su papá Por este día tan especial Son estas mochilas De Perú Que están lindísimas Súper bonitas Se ven resistentes Además A 75 soles Y estos morralitos Más pequeños A 50 soles Además Hay unas casacas Que también están Súper lindas Por ejemplo Que están a 150 soles Y si creyó Que regalar ropa interior Era aburrido Eso se acabó Porque estos Boxers mundialistas Son un súper regalo Para nuestros viejitos Y estos lindos Boxers de Perú Están aquí en Gamarra Cuéntanos amiguita ¿Cuánto cuestan estos boxers? 3 por 75 Y cada uno En 25 Que se vean Guapos de la cabeza A los pies Complete el look De su papi adorado Con unas pantuflas Con garra O estas originales Zapatillas bicolor ¿Y las zapatillas? ¿Por qué estas? Esas ahí están 80 ¿Y esa que tiene la figura De la celestia? Esa lo estamos dando A 50 soles El de cuero Están 80 Recuerda que papá Siempre quiso darte lo mejor Ahora es tu turno De engreirlo En su día Bueno ya saben Preparado una cobertura Una cobertura extraordinaria Que arranca a las 8 de la mañana Les llevaremos la mejor previa Con nuestros enviados especiales a Rusia Y a las 9 y 30 En vivo y en exclusiva Disfrute la ceremonia inaugural A las 10 de la mañana Arranca el fútbol Con un partidazo Rusia versus Arabia Saudita Ya lo sabe Mañana jueves 14 Se inicia El mundial más importante De la historia De los peruanos Y usted lo dividirá Aquí en Latina El canal oficial Del mundial Rusia 2018 Ahora sí Vamos a ver La siguiente nota Porque la gente Sigue hablando De Megan Hola, hola ¿Cómo estamos? Interrumpo esta mención Acabo de recibir el contrato De Latina Para conducir Este último minuto Y aprovecho De saludar Esta belleza Hijo que tengo Por su cumpleaños Felicitaciones madre Ha salido En todos los programas En los que trabaja Bueno Me tienes que entregar Mi regalito Porque acuérdate Que nos hemos Graduado los dos El mismo día Te mando un beso gigante Gracias a 90 Magazine Por esta sorpresa No solamente te saludo yo Sino que Hay unos regalitos ahí Unas Unas Delicias Unas tortas Unas cosas que te Que te mandamos Con mucho cariño Yo quería Saludarte Y cantarte Apagaluz Apagaluz Que yo no puedo Dormir con tanta luz Los borrachos En el pimentel En el pimentel Vicente ¿Qué dicen? Salud Muchísimas gracias Por el enlace mamá Este Bueno Si acá estoy con mi Con mi mesa Para pasar mi cumpleaños Voy a tener que Tragar todo yo Solito nomás Pero Eso nunca ha sido Un problema Así que No te comerás Solo Porque también Te hago entrega De un aviso Especial Un saludo especial De una persona Que no ha podido estar ahí Pero que te mando Un besote grande Ahí te va Hola amor mío Feliz cumpleaños 34 años ¿Te imaginas? Está viejito Amor Bueno corazón Te quería mandar un saludo Y un beso inmenso Extraño mucho Cuanto quisiera estar ahí Contigo Celebrando Juntos a tus compañeros En latina Pero sé que lo estás pasando Espectacular Te amo gordo Te amo con todo mi corazón Y espero que lo estés pasando Demasiado lindo Ahí en latina Con todos Te mando Un beso Y quiero que sepas Que eres el amor de mi vida Y eres Lo máximo gordo Lo máximo Te amo Nos vemos pronto corazón Bueno Yo me aúno A los saludos De la gente que te quiere Por tu profesionalismo Te has sabido Ganar la pantalla Sí he estado En cada programa Que tú has estado Con mucho orgullo Porque representas A los jóvenes Que salen adelante A base de esfuerzo A base de estudios Y yo la verdad Que es súper orgullosa por ti ¿Qué tal? ¿Qué tal la sorpresión? La vas a tener que compartir Con todos Así es Muchísimas gracias Le mando un beso enorme También a Antonella Que a esta hora Está en plena capacitación No podía venir Ella se moría De ganas De aparecer por acá Seguramente Porque sabía Que habían todos Estos postres Y se los quería comer Pero igual ella sabe Que yo la quiero Con todo mi corazón Y más tarde De todas maneras Nos vamos a juntar Bueno me comeré esto Con todos los que estamos Aquí entonces presentes Bueno lo mejor Para el final Como siempre Y bueno pues A cantar ese Happy Birthday ¿No? Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Muchísimas Muchísimas gracias Madre Bueno Muchísimas gracias Con todos los que nos han acompañado El día de hoy Aquí en 90 Magazine Ya saben que mañana arranca La Copa del Mundo Rusia 2018 Y Latina es el canal oficial De este mundial Ustedes van a vivir Todos los partidos Y por supuesto Mucho más A través de la señal De Latina Con nosotros Hasta aquí Nada más Muchísimas gracias Por habernos acompañado Sigan con 90 Mediodía Hasta luego Chau Chau